Del viernes 17 al lunes 20 de marzo del 2023, La Curazao trae de regreso el Hot Weekend, con las mejores promociones para las familias nicaragüenses. En tiendas La Curazao por octavo año consecutivo encendemos las alarmas con el Hot Weekend de La Curazao, que vamos a estar con descuentos ardientes y calientes del 17 al 20 de marzo. En nuestras 34 tiendas a nivel nacional vamos a estar activados, también en nuestras tiendas en línea. Además de eso, se enciende la ola de calor con todos los préstamos para todos nuestros clientes, para vacacionar, para emergencias, Facilito Cash, le podemos dar su préstamo. Nuestros descuentos van a estar activos en las tiendas en línea. Si tienen algún familiar pueden ingresar a www.lacurazaoonline.nicaragua y Facilito escoge rápido, fácil y seguro su producto y se lo llevamos aquí a la puerta de su casa. Venimos con descuentos cargados en todas nuestras categorías, en línea blanca, todo lo que es audio y video, en lo que es tecnología, motocicletas, para el descanso también, con camas, recámara. Todo lo que necesiten para el hogar en tiendas La Curazao lo tenemos. Productos que van a estar en descuento de línea blanca son los que tenemos refrigeradoras, cocinas, microondas, lavadoras, en camas, vamos a tener camas, recámara, accesorios, todo lo que son sábanas, almohadas. Vamos a tener también descuentos en todo lo que es tecnología, en todo lo que es pantalla, audio y video, barras de sonido, ¿verdad? Vamos a tener listos, tenemos muebles, sillones reclinables, pues para regalarle al mamá, al papá, al esposo, ¿verdad? Vamos a tener también motocicletas, vienen en descuento en pequeños enseres, pequeños electrodomésticos. Y si necesitan dinero en efectivo, la ola de préstamos, ¿verdad? La ola de calor en préstamos con Facilito Cash también va a estar activada. Igual viene, llena su solicitud y hay crédito para todos, ¿verdad? Traigan los comprobantes de ingresos y hay crédito para todos. Y los clientes que nunca, que ya son clientes de nosotros, las personas que ya tienen crédito con nosotros, solo vienen, escogen el producto, se revisen el sistema y Facilito se lo lleva a la puerta de su casa. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Para Noticias 12, Luisa Centeno.